Te oí decir adiós, adiós, cerré los ojos y oculté el dolor Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te abrigaban mil manos cobardes Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz Tu voz herida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu par y la voz En la noche desolada que sacude el viento, brilla en mis alas de rara el encardimiento Y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos vuelven por la senda mía Oigo que me nombra llena de mortal fatiga Para que si ya sé que es inútil mi afán Nunca, 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 nunca más Te oí decir adiós, dijiste adiós Temblé de angustia y oculté el dolor Después pensando que no volverías Traté de alcanzarte y ya no era en mí Mi corazón sangró de amor Y en el silencio resonó tu voz Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz atendida, tu par y la voz En la noche desolada que sacude el viento, brilla en las estrellas feridas del remordimiento Y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos vuelven por la senda mía Oigo que me nombra llena de mortal fatiga Para que si ya sé que es inútil mi afán Nunca, nunca, nunca vendrá Nunca, 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 nunca tiene